Y algo muy típico de Guadalajara son sus hermosas fuentes, porque hay un sinfín por toda la ciudad y un orgullo nacional para todos los tapatíos es sin lugar a duda, Carlos Santana, que es una leyenda de la música. ¿Qué les parece si vamos a conocer el pueblo que lo vio nacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La población de Autlán de la Grana Jalisco, famosa porque fue la cuna que vio nacer al compositor y guitarrista Carlos Santana. Aquí es único universal y por este motivo, esta población se ha dado a conocer universalmente y su gente sabe que es un orgullo vivir en este lugar. Yo les mando muchos saludos, les deseo lo mejor, que estén allá trabajando, que ya vengan a ver a su familia. Sé que es algo difícil, pero les agradezco y aquí los recibimos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y un beso a todos. Gracias. Y hasta los niños se preparan a conciencia para ser algún día famoso en un futuro no muy lejano. Y uno de los lugares más visitados en Autlán Jalisco es la Plaza de Toros, que es famosa por realizar corridas de tradición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Autlán es un lugar que no pierde la fe en que algunos años vuelva a surgir una figura de la música como lo es Carlos Santana. ¡Suscríbete al canal!